Fuiste un poco machista y un poco homófobo, bueno, en mi round ha sido un poco machista y un poco homófobo, así que piensa brother. El día que veas que tu hijo ya no quiere salir con sus amigos en verano, que duerme poco, que come menos, que llora desde temprano y que en el momento en el que tú le vayas a tender tu mano, él te diga, no pasa nada papá, son tiempos complicados. Cuando pasen los años y siga en la misma silla sentado y esquive los espejos por no verse reflejado, vivirá toda la vida en un armario encerrado por miedo a las represalias del padre que le ha tocado.